Cristiano Ronaldo va camino de seguir haciendo historia en Europa y esta vez ni Messi podrá impedirlo La estrella lusa, tres veces galardonado como el mejor jugador del año por la UEFA vuelve a ser el principal candidato a llevarse este premio La razón no es otra que su gran campaña en la pasada Champions League ayudando al Real Madrid a conquistar su tercera orejona consecutiva Solo Luka Modric, que también participó en el gran éxito Merengue y Mohamed Salah, que llevó a Liverpool a la gran final pueden dejar a CR7 sin su póker de coronas Y Messi, el argentino no solo no entró entre los tres finalistas sino que terminó quinto en la votación que dio a conocer la UEFA por detrás de Antoine Griezmann Vía libre pues para que Cristiano siga agrandando su leyenda Ya que nos encontraste, no nos pierdas Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes